María León sorprendió en sus redes sociales al compartir la fotografía en la que se le ve besando apasionadamente a una mujer. María León es una de las famosas que siempre da de qué hablar al publicar polémicos y divertidos videos en sus redes sociales. Sin embargo, esta vez la actriz y cantante sorprendió a sus seguidores al publicar unas fotografías en las que aparece besándose con una mujer y una más con el ex académico Yajir. Con motivo del Día Internacional del Beso, que se celebró este 13 de abril, María León publicó estas fotografías que impactaron a sus seguidores y escribió, cuando se dan más besos en la ficción que en la realidad. Faltan tres días, ensayos, hoy no me puedo levantar. Día Internacional del Beso. Sin embargo, las fotografías son parte de la obra de teatro musical Hoy no me puedo levantar, en la que comparte escenas de beso con María Elisa Gallegos, quien interpreta a Patricia, y con Yajir, quien da vida a Mario. Tal y como lo dijo la actriz que interpretará a María, en Hoy no me puedo levantar, la obra de teatro está a punto de regresar al Centro Cultural Teatro 2 el próximo 16 de abril, tras haberse pausado por la pandemia. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!